Hola amigos, espero que se encuentren súper bien, hoy vamos a preparar una receta sumamente fácil y muy sencilla de hacer en casa para que lo puedas compartir con los amigos, la familia, así que comenzamos Por este lado tengo la carne de cerdo, aproximadamente aquí hay medio kilo de carne de cerdo Esta parte es la parte del muslo o la parte de la pierna, puedes utilizar incluso otra parte En lo preferencial yo siempre utilizo esta parte, tiene más grasa, es más suave al momento de cocinarlo Si deseas también puedes utilizar otra parte, es a gusto de cada uno Esto lo vamos a cortar en trozos pequeños, en tres lo voy a cortar para que se cocine más rápido Voy a utilizar un método diferente para hacer el chicharrón Lo que voy a hacer es, esto lo voy a cocinar por 30 o 40 minutos aproximado en agua O algunas personas también que lo hacen directo y es a gusto de cada uno Eso vamos a dejar por un ladito Y para cocinar vamos a acompañarle también media cebolla Esto lo vamos a picar en trozos grandes También le voy a poner diente de ajo, esto le voy a poner aproximadamente unos 4 dientes de ajo Esto lo vamos a pelar muy bien para retirar la cáscara o la piel como le digan Y esto lo que vamos a hacer es solo aplastarle Si tienes ajos, ajos en pasta también le puedes poner O ajos en polvo también es válido También le voy a poner hierbabuena, esto si es un ingrediente muy bueno para aromatizar al chancho De hecho yo para cuidar muy bien las hierbas lo pongo en aluminio También le ponen algunas en papel para que se conserve muy bien Esto si voy a utilizar una cantidad generosa, aproximadamente esta cantidad Para cocinarle también el chancho o la carne del cerdo Vamos a ponerle un poquito de achiote, esto si es opcional Esto es para darle un poquito de olor más que todo También da sabor cierta cantidad Pero más que todo esto es para utilizar, para dar color a cualquier tipo de comida También vamos a ponerle obviamente pimienta Esto si es infalcable para cualquier tipo de comida Puedes molerlo de esta forma En este caso voy a ponerle una cucharada de media También voy a ponerle una bolsita para poderlo moler Se aparta por la mitad es suficiente como para que bote todo su sabor, su aroma También puedes utilizar la pimienta que lo compres en los mercados si ha molido Y por supuesto también le vamos a poner un poquito de comino Ahora si lo vamos a llevar a cocinar Vamos a prender nuestra cocina Por este lado ya tengo una olla con agua Aproximadamente le puse 2 litros de agua para 1 kilo de carne Vamos a poner nuestra carne de cerdo Ya está completamente bien lavado esto Vamos a ponerle la cebolla Los dientes de ajos Vamos a agregar nuestra pimienta Voy a ponerle comino solo esta cantidad Casi 3 cortos de una cuchara Una cucharadita de achiote Y por supuesto vamos a ponerle también la hierbabuena Esto es muy bueno, esto va a aportar mucho sabor a la carne de cerdo O sea la carne de cerdo si tiene también sabor Pero la hierbabuena le da un toque muy original al chicharrón Vamos a sazonarle, vamos a ponerle también sal Esto si midiendo siempre Aproximadamente le puse 2 cucharadas de sal Una vez que los ingredientes ya está todo dentro Esto lo vamos a tapar muy bien Y lo vamos a cocinar durante 40 o 45 minutos Y ahora si por este lado mientras la carne se vaya salgochando Vamos a hacer las guarniciones que vamos a acompañar a nuestro sándwich de chicharrón O pan con chicharrón Vamos a utilizar camote En este caso voy a utilizar camote Paranjado, hay camote morado Pero lo recomendable es utilizar este camote Es muy bueno para freír Solo voy a utilizar una unidad Que sale bastante en realidad Esto lo vamos a comenzar a pelar muy bien Vamos a retirar toda la cáscara que tiene Lo vamos a apoyar con un pelador En este caso lo voy a hacer, digo solo con cuchillo Pero con mucho cuidado si lo vas a hacer con cuchillo Una vez que tengamos ya bien peladito el camote Vamos a cortar en pequeñas rodajas Y un grosor aproximado de este tamaño No tiene que ser muy delgado porque si no va a salir demasiado crocante Bueno si tú quieres que salga crocante Le puedes poner delgadito Esto lo vamos a freír casi al final todavía Esto lo vamos a poner en un recipiente Con agua Si no vas a freír el camote al instante Es muy importante si que lo conserves en agua Si no eso se va a comenzar a oxidar Va a comenzarse a poner oscuro Para que no se ponga así Le pones en agua También vamos a preparar salsa criolla Un pan con chiharrón sin salsa criolla No sería pan con chiharrón Vamos a aplicar solo una unidad de cebolla Voy a utilizar cebolla roja Esto lo vamos a comenzar a cortar Vamos a retirarle toda la piel o la cáscara Para cortar la cebolla yo siempre le saco esto Para que me salga el corte parejo Esto es opcional, de esta manera Y vamos a comenzar a cortar corte juliana Voy a cortarlo de esta manera Ahora, aquí hicimos un tip muy importante Para quitar el amargo de la cebolla Ya que la cebolla roja es fuerte su amargor Esto de cebolla vamos a remojarlo 5 minutos Luego vamos a cambiarle el agua 3 veces Así se elimina el amargor de la cebolla Tampoco cuando laves No es de aplastarlo la cebolla Porque si no se muere Ya no va a ser crocante Solo es sobarlo de esta manera Así, de manera suave Voy a acompañarle yo con ají limo Puedes ponerle incluso ají amarillo Pero a lo particular me gusta el ají limo Porque es más aromático Así que le vamos a poner No mucho obviamente Vamos a picar solo uno En esto de ají limo hay mucha diversidad de colores Hay amarillo, hay verde, hay rojo El rojo es más clásico para hacer el ceviche Muy aromático la pepas Y vamos a comenzar a picar un corte juliana Podría decirlo Sinito Si te gusta el picante le puedes poner Incluso le puedes poner un poquito de pepa La pepa es muy aromática Pero si no te gusta el picante Puedes ponerle el ají amarillo Que el ají amarillo no tiene mucho picante Y vamos a utilizar la hierbabuena Puedes utilizar culandro Esto ya es opción de cada uno Pero con la hierbabuena para el chebón Queda espectacular el sabor El aroma que le da Esto si no lo vamos a picar Vamos a sacarle solo las hojitas Retiramos solo las hojas de la hierbabuena La hierbabuena no la vamos a picar Porque esta hierbabuena se oxida muy rápido Se pone negro Esto incluso solo lo podemos picar de esta manera Así con las manos Pero esto lo vamos a hacer al final todavía Vamos a tenerlo ya listo Por un ladito En este punto ya pasó ya 35-40 minutos Y vemos que la carne ya está completamente cocido Vamos a comenzar a retirar Te puedes apoyar con una pinza O una espátula para poder retirar la carne Vamos a retirarlo en un recipiente Y como pueden ver también El color está así un poquito amarillo Ese es por el achote Ok, para freír Nuestro chancho Nuestro charrón mejor dicho Vamos a utilizar aceite para freír O también puedes utilizar manteca Cualquiera de estas opciones Tal y casi igual En este caso voy a utilizar yo aceite Vamos a ponerle una cierta cantidad generoso Porque vamos a freír Es fritura profunda El aceite lo calentamos ya durante 3-4 minutos Como acá vamos a freír nuestro chicharrón Y también vamos a freír el camote Vamos a comenzar primero freyendo nuestro camote Esto lo puse en un colador Para que quite todo el exceso de agua que tiene Y vamos a comenzar agregando Esto lo vamos a freír aproximadamente Durante 3 o 2 a 3 minutos Una cosa rápida Voy a darle un corte para que vean Como quedó por dentro De hecho ya lo probé Se ve riquísimo amigos Incluso te lo puedes comer así nada más El sabor por adentro Tiene ya la sal El aroma de la hierbabuena De todas las especies que le pusimos Está riquísimo Ahora vamos a comenzar a freír el charrón De hecho no lo voy a freír todo Solo voy a freír estos dos trozos pequeños Esto lo voy a guardar Esto te puede durar congelado hasta un mes En conservación te puede durar hasta una semana Obviamente que esté bien tapado Para ver el camote cuando ya está cocido Es que ya el camote va a comenzar a flotar encima del aceite En este punto vamos a comenzar a retirarlo Acá tengo un colador Siempre que hagan fritura Póngale un colador Para retirar toda la grasa que tiene En el mismo sartén donde freímos nuestro camote Vamos a freír nuestro charrón Con mucho cuidado Esto puede saltar Si sale demasiado le puedes poner una tapita Para que no salte fuerte Esto si definitivamente lo vamos a freír Siempre le pones una tapa Si vas a freír el cerdo Porque la grasa hace que salte bastante Esto vamos a darle la vuelta también Y vamos a agarrar la tapa de esta manera Para que no se te salte en la cara Voy a utilizar una pinza para darle la vuelta Vamos a cocinarlo durante 3 a 4 minutos Lo voy a dorarse muy bien Mientras el charrón vaya fluyéndose Vamos a aprovechar a hacer la salsa criolla Es sumamente fácil y muy sencillo Acá tenemos ya la cebolla Lo escurrimos Ya lo jugamos 3 veces Vamos a ponerle nuestro ajílimo picadito Vamos a ponerle la zupita de hierbabuena Yo siempre recomiendo ponerle de esta manera Vamos a ponerle un poquito de sal Pimienta Esto si es opcional Y vamos a poner nuestro limón Le puse aproximadamente 2 unidades de limón Esto dependiendo de la cantidad de cebolla que tienes Esto alcanza aproximadamente para 2 o 3 chicharrones Y vamos a comenzar a mezclarlo muy bien Ha pasado aproximadamente 4 minutos ya El charrón Vamos a comenzar a retirarlo Está doradito por la parte de encima Un colador siempre por favor Para escurrir todo el aceite Esto vamos a cortar en pequeñas rebanadas Pero solo le puedes poner a tu gusto Con mucho cuidado Cortamos así Está supermente caliente Por aquí tengo pan Voy a utilizar 2 tipos de panes Puedes utilizar cualquier otro pan El que más te gusta a ti En este caso voy a utilizar pan francés Y por este lado también tengo la pan chabata O siabata como le llames De base vamos a ponerle nuestros camotitos Generoso Porque va a ser para ti para que te comas Vamos a ponerle también nuestro chicharón Y encima le ponemos su respectiva salsa criolla Y por supuesto le vamos a acompañar con un buen café Café pasadito Y solo mira Esta y esa Buen provecho Y bueno amigos Ahora llegó el momento de la verdad Vamos a probar Acá tenemos Nuestros 2 pan con chicharrón Se ven gigantescos Aprovechito Realmente amigos Está muy bueno La combinación perfecta De camote Chicharrón crocantito En la salsa Que yo ya un poco picante Realmente muy bueno Y nada mejor que Acompañarlo obviamente Con un café pasado Cae super bien A cualquier momento del día En la mañana En el desayuno O por las tardes Y como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado La receta Sumamente fácil Y muy sencillo de hacer en casa Para que puedas compartir con los amigos La familia Ya sabes que Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Activa la campanita Para notificarte Cada vez que subamos un video nuevo Cuídense Y nos vemos En unos días Con un video nuevo Chau fan